Pero cuéntenme, háganme pregúntas, ustedes saben que a esta hora no podemos hablar mucho, pero nos la ingeniaremos. Lo suficiente, lo suficiente. Pero puedo ser la primera maestra. Bien, con esos zapatos tan bellos usted puede hacer lo que quiera, díganme. Cuando quiera, la orden. Maestra, bueno, doctora, ¿existe un número o fórmula para saber la cantidad de veces que debes tener intimidad con tu pareja a la semana? Qué fuerte. Bueno, los padres de la sexualidad, Master y Johnson, decían que mínimo de dos a tres veces a la semana es el tiempo. Claro, si uno está enfermo, es el mínimo. El máximo, no hay máximo. Mientras más mejor, más saludable, mejor usted se siente. Pierde peso porque se queman calorías, además ayuda a todo el organismo. Al buen humor. Porque te relajas, duermes mejor, estás más contento. Si dicen que cuando tú tienes intimidad por la mañana te levanta, mi amor, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Quieres que te haga huevos con esto y con aquello? Y una sonrisa de su razón. Bueno, nosotros el sábado y el domingo, doctora, porque la entre semana aquí pues no hay chance. Bueno, pues sábado y domingo hay que acuérdate, hay que atender el cartón o nos hacen bingo. Me encanta ese dicho de usted. Hay que atender bien el cartón. O sea, ¿cuál es el tiempo de duración ideal en la intimidad? O sea, ¿cuánto tiempo es normal? ¿15 minutos, 20 minutos, 4 horas? Yo he hablado mucho de esto, pero no me hacen caso. Y todo el mundo lo coge a chiste y cree que yo estoy mintiendo. Occidente está muy atrasado sexualmente hablando. Oriente nos lleva años luz. Porque en Oriente, en algunos países, claro, enseñan a las niñas y a los niños desde pequeños a tener una vida sexual más plena. Claro. Y por eso allá existe que la gente puede tener muchísimos orgasmos, ¿verdad? Y hay una técnica para que los hombres puedan tener muchísimos orgasmos y por ende pueden durar toda la noche. Wow. ¿Verdad? Y no solamente eso. Es verdad que cantidad no es solo lo más importante, sino calidad. Pero es que para haber calidad, tiene que haber un poco de cantidad. Sobre todo con estas técnicas que te llevan en cada orgasmo a una etapa más alta. Y ellos lo usan como algo místico. Porque el último es algo tan bello que tú como que te conectas con la divinidad. ¿Verdad? Entonces, cantidad y calidad. Pero hay que aprender. Porque es una técnica que se aprende. Si entran a mi página van a encontrar muchos artículos que yo hablo sobre eso. Y hay por ahí algunas cosas, no puedo hacer anuncios gratis, que te enseñan. Es un audiolibro. Pero quiere decir entonces que los 15 minutos o las 4 horas eso no lo hace ni bueno ni malo. O sea, no importa lo largo que sea, sino la forma. Bueno, yo hablo de intimidad gourmet. ¿Intimidad gourmet? Gourmet. Por así como hay una comida gourmet, hay una intimidad gourmet. Y esa intimidad necesita tiempo. Fabuloso para los domingos. Hay intimidad como comida rápida. Intimidad rápida y intimidad gourmet.